Las carencias del hogar son las que nos marcan como individuos, como, ya no como alumno, como individuos en el hogar hay esa cierta carencia. Vamos, siempre voy a trasladar esas situaciones a la escuela. Antonio Ruiz, un artista plástico de Durango, tiene otra pasión que es la enseñanza. Y vamos a tener un encuentro simplemente para escuchar. Así que estoy emocionado, contento, interesado en lo que nos vaya a decir, sobre todo muy dispuesto a escuchar. Primeramente, muchas gracias por la visita. Las comunidades como aquí, Pardos de la Fuente, agradecemos que la gente venga y nos visite. A veces pasan mucho tiempo para tener alguna visita. Alguien que venga a cambiar el modo en que vemos la vida aquí como comunidad. El aire que se respira es muy bonito, es de mucha paz. ¿Por qué es importante la enseñanza del arte? Parte de las artes en la educación, yo creo que son básicas, porque están formando una persona. Hay que destacar en el muchacho, en la alumna, la creatividad. Nosotros los artistas damos forma a lo que es México. No se puede entender México sin mariachis. No se puede entender México sin Diego Rivera. No se puede entender México sin Frida Kahlo. Entonces damos esa identidad al país. ¿Cómo describirías, a ver, cuál es el principal problema del arte y la cultura aquí en Durango? Yo siento que pudieran hacerse más acciones de gobierno, más presupuestos para los artistas. Este gobierno vendió cambio, el cambio verdadero surge en el 18. ¿Es el cambio que esperabas? Pues hemos tenido una especie de retoceso, muy sutil, pero sí. ¿Por qué digo esta palabra sutil, tan así como que se vio o no se vio? Porque también, de hecho, casi todos los gobiernos siempre han tenido un cierto dejo de abandono hacia la cultura. O sea, los artistas no somos prioridad. ¿Cómo ves ahorita al frío y al pan? Para nosotros como ciudadanos es un tanto incomprensible. Hasta el momento que dices, bueno, es que ellos quieren gobernar, al costo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de que Movimiento Ciudadano vaya solo? Pues yo pienso que es un acto de congruencia, ¿no? Si tienes una cierta forma de pensar, si tienes un camino que recorrer, pues lo debes de hacer a tus valores, a tu forma de ver el mundo. Pero un poco con el, ahora sí, como decíamos en la conversación, tenemos un futuro como mexicanos, romper con ese pasado, ¿no? Si tuvieras tres deseos para tu comunidad, para el Estado y para el país, ¿cuáles serían? Lo que somos, la esencia de Durango, que se conozca a nivel mundial, digámoslo así. Eso sería como un deseo muy específico. Pero para eso sí requeriríamos que por parte de los gobiernos, a todos los niveles, ¿no? Que no hubiera una apertura hacia los artistas, que se nos viera más como esa conciencia de México. Veo que hay muchísimo trabajo por hacer. Es impresionante el abandono, la falta de respaldo que hay de los gobiernos. A través de la escucha es la única manera que tenemos de ponernos en los zapatos de los demás. Movimiento Ciudadano